¡Hola! Bienvenidos a otro video con Profelao. Yo soy de Estados Unidos, he aprendido español y ahora hago videos enseñando inglés. En este video voy a enseñar algunos errores comunes que si aprendes la forma correcta vas a sonar genial en inglés, como hablantes nativos. O sea, estas frases son muy importantes para sonar muy bien, muy natural. Entonces, ¡vamos! Primero, no existe three times for day o five times for day. No decimos four. A veces se dice per, three times per day. For nunca se usa. Per se usa muy de vez en cuando. Suena como más formal, más técnico. No es para usar regularmente. Si usas per todo tiempo, three times per day, no suena natural. Lo que decimos regularmente es three times a day, five times a month. Solo a. A. Es como tres veces al día, cinco veces al mes. Igual, a. Solo que no ponemos un artículo. No hay que decir el día o el mes. Simplemente, three times a day, five times a month. Dos. No se dice ir en carro o coche o auto, por las dudas, en inglés. No decimos go in car. O otra variación de eso. Decimos drive. Usamos manejar. Pero en inglés, manejar se usa para ir en carro y también para llevar a alguien. Es diferente. Drive es mucho más que manejar o conducir. Porque en Estados Unidos tenemos una cultura de carros o coches o autos. Todos tenemos carros. Es necesario. En una familia de cinco personas, cada persona tiene su propio carro. Es súper normal. Necesitas carro para ir a cualquier lugar. A menos que vivas en la ciudad de Nueva York, necesitas un carro. Ir, para nosotros, es básicamente igual a manejar. Es como expresamos ir muchas veces. Entonces, es muy común que decimos, por ejemplo, What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Ah, I drove to my friend's house and then we watched a movie. I drove. En el pasado. Literalmente, yo manejé a la casa de mi amigo. Suena raro en español. O sea, no es común decir eso, pero en inglés, sí. Súper, súper común. Y vas a sonar muy bien si usas eso. Si usas drive y drove como para decir ir en carro. También decimos, My friend drove me home. Literalmente, en español sería, Mi amigo me manejó a casa. My friend drove me home. Pero eso es súper común en inglés. Llevar a alguien en carro también es, To drive someone. I'll drive you to the store. Te llevaré a la tienda en carro. También usamos, Take, tomar, para decir que yo voy a usar tu carro. Por ejemplo, I took your car. Yo tomé tu carro. Yo fui a la tienda en tu carro, básicamente. I took your car. I hope you don't mind. Y hablando de caminar, Bueno, en español es común decir caminar, Pero también hay la frase ir a pie. Y eso también puede ser común. En inglés tenemos una frase, To go on foot. Pero esa frase no es común. Sí existe, Sí tiene sentido. Y se usa de vez en cuando en ciertos contextos. Pero en general no la usamos regularmente. En general decimos caminar, To walk. Por ejemplo, I walk to the store. I'm walking around the city. Etc. Hablando de la bicicleta, En español se dice andar en bici, O ir en bici, Por ejemplo, En inglés, No. Tenemos dos formas. Puedes usar bike como un verbo. También bike significa bicicleta o bici. Pero puedes usar bike como un verbo. Puedes decir, Por ejemplo, I biked to the store. I biked to the store. En el pasado. Pero también decimos algo interesante en inglés, Que es To ride my bike. To ride a bike. Que es como montar mi bici. Montar una bici, Pero para decir, Como ir en bici. Eso es súper común. En el pasado sería Road. I rode my bike to the store. I rode my bike. I love riding my bike. To bike y to ride a bike. O to ride your bike. Eso. Y decir bicycle no es muy común. Es muy común decir bike. Así suenas más natural, Más nativo. ¿Cómo se dice empezar de nuevo O empezar otra vez en inglés? Parece que se dice start again. Y bueno, Está bien. Puedes decir eso. Se entiende. No suena mal. Yo creo. Start again. Está bien. Pero, Si quieres sonar aún más natural, O mejor, Recomiendo decir Start over. Por ejemplo, I was filming a video, But the mic wasn't on, So I had to start over. Estaba grabando un video, Pero el micrófono no estaba prendido, Encendido, Entonces tuve que Empezar de nuevo. Ay, Qué pesadilla. Para enseñar la próxima cosa, Voy a usar un diálogo pequeño. Imagínate, Una conversación entre dos personas Que están mirando carros, O coches, O autos, Por las dudas. Una persona dice, Me gusta ese carro. Y la otra dice, ¿Cuál? Y la primera persona dice, El azul. Esas últimas dos frases Solo se pueden decir así en español. En inglés, No. ¿Qué tenemos que decir en inglés entonces? Bueno, El diálogo en inglés sería, I like that car. Esa frase sí se dice, I like that car. Pero, La otra persona quiere decir, ¿Cuál? En inglés, Siempre, 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 Siempre necesitamos un sujeto. No se puede decir simplemente, ¿Cuál? Que sería, Which. No se puede decir, Which. Si no quieres decir, Which car, Si no quieres repetir la palabra carro, Puedes decir, One. Which one? Which one? No tiene sentido en español, Pero eso es necesario en inglés. Y la persona responde, The blue one. No se puede decir, The blue. Porque, The es el artículo, Y azul es un adjetivo. Pero, ¿Dónde está el sujeto? En español, No es necesario. Entendemos que es el carro azul. El azul. Pero en inglés, Necesitas un sujeto. Entonces, Dices, The blue one. The blue one. Entonces, El diálogo entero sería, I like that car. Which one? The blue one. En inglés, Para siempre tener un sujeto en la frase, Es muy común, Que le agregamos, La palabra one, O, La palabra it. Probablemente has visto eso, Frases con it. Por ejemplo, No se puede decir, Solamente, I like. Hay que decir, I like it. Siempre necesitas, It o one. Depende del contexto, Depende de la frase, Pero alguno de los dos, Porque necesitas un sujeto siempre. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que no se puede decir, The, Y un adjetivo. No se puede decir, The big, The strong, The big one, The strong one. Así, Con todos los adjetivos, Así es la forma. También hemos aprendido, Que no se puede preguntar, Solamente, Which. Hay que decir, Which one. Ahora vamos a hablar, De los verbos, Start y Stop. Empezar, Y parar. O, Dejar de hacer algo. Con Start, Puedes seguir ese verbo, Con un verbo en infinitivo, O gerundio. Por ejemplo, I started to learn French. Empecé a aprender francés. To learn, Esa es la forma infinitiva. I started to learn French. También se puede decir, I started learning French. Que es el gerundio. I started learning French. Las frases son iguales. Las dos son correctas. Como dije en otro video, Nosotros tenemos una preferencia, Para el gerundio. Así que el gerundio, Muchas veces suena, Un poco más natural, Más bonito. Pero, Si se puede usar, El infinitivo, Con start. Lo que no se puede hacer, Es, Poner, Starting, En su forma, Inge, Con otro verbo, En su forma, Inge. Por ejemplo, I'm starting, Learning French. No. No tiene sentido, Tener los dos verbos, En la forma, Inge, Juntos. Solo uno, Puede estar, En la forma, Inge. Muchos alumnos, Me han preguntado, Sobre el verbo, Begin, Que, Significa, Lo mismo, Que start, Pero es menos común, Si se usa, Si se dice, Pero start, Es aún más común, Para mí, Puedes usar start, Para todo, Yo casi nunca uso begin, Así que, No te preocupes, Con esta palabra, Puedes usar start, Para traducir, Empezar, Y ya, Pero con el verbo, Stop, No es igual, No se puede usar, El infinitivo, O el gerundio, Porque significan, Cosas diferentes, En general, Vas a usar, Stop, Con el gerundio, Mucho más, Porque así es la forma, Común de expresar, Que algo, Una acción, Un evento, Dejó, De pasar, Dejó de suceder, Dejó de seguir, Por ejemplo, It stopped raining, Dejó de llover, Normalmente, Vas a usar, Esa forma, Solo vas a usar, Stop, Y el infinitivo, Para decir, Que alguien, Paró, Para hacer, Otra cosa, Por ejemplo, We stopped, To eat lunch, No significa, Que dejamos, De almorzar, No, Para nada, Significa, Que estamos, Haciendo algo, Lo que sea, Trabajando, Viajando, Lo que sea, Y, Paramos, Para comer, Almuerzo, Esa es la diferencia, Stop, Y el infinitivo, Es parar, Para hacer algo, Pero, Stop y gerundio, Es parar, De hacer algo, Dejar de hacer algo, Así que eso es muy importante, Entender la diferencia, Con stop, Porque no es igual, A start, Ahora, ¿Cómo expresamos, Enterarse, En inglés? Tenemos, Un phrasal verb, Que es, To find out, Por ejemplo, Me enteré, Que la Jessica, Está embarazada, El chisme, I found out, That Jessica, Is pregnant, To find out, Es, Descubrir, Información, Entonces, Vas a usar, S, Cuando, Sabes que es verdad, Te enteraste, De información, Que es correcta, Es verdad, Pero si solo escuchaste algo, Pero si no sabes, Si es verdad, Es mejor decir, I heard, I heard that Jessica is pregnant, Escuché, Que la Jessica está embarazada, Esa es la diferencia, Así que depende, De cómo quieres usar, Enterarse, O como, En cuál contexto, Pero básicamente, Esas son tus opciones, I heard, I found out, Bla, 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 Y tenemos, El phrasal verb, To figure out, Ese significa, Resolver, Un problema, O, Encontrar, La respuesta, A una pregunta, Por ejemplo, I figured out, How to cook rice, Perfectly, También puede significar, Entender, A una persona, Y su forma de ser, Por ejemplo, I'm trying to figure you out, But, You're still a mystery to me, Otro verbo, Súper común, Y natural, Que usamos, Es, To realize, Que significa, Darse cuenta, Me di cuenta, I realized, No es, Realizar, Ese es un, Amigo falso, Realizar, En inglés, Sería como, To do something, To make something happen, Es otro significado, Completamente, To realize, Es solamente, Darse cuenta, Y son iguales, Entonces, Igual como usas, Darse cuenta en español, Vas a usar, Realize, En inglés, En vez de pedirme ejemplos, Tu tarea, Es formular frases, Que tú puedes usar en tu vida, Que usan, Realize, La última cosa, Que quería enseñar en este video, De hoy, Es, Cómo se dice, Hacer ejercicio, He escuchado, Make exercise, Do exercise, Las formas, Más naturales, De expresar esto, Son, To exercise, Exercise, Como un verbo, Si es un verbo, Entonces es muy común, Que decimos, Do you exercise, I exercise, Y la otra forma común, Es, To work out, Que es un phrasal verb, Creo que esa es la forma, Más común, Yo digo eso todo el tiempo, I need to work out, I worked out today, I didn't work out today, Work out, Es, Hacer ejercicio, Bueno, Eso ha sido mi video de hoy, Muchas gracias por verlo hasta el final, Díganme en los comentarios, Qué piensan de este video, Y qué quieren para otro video, Qué quieren aprender, O qué quieren escuchar en otro video, Nos vemos en el próximo, Chao, Chao.